Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Cebeta 168, Extensión Huitzilán de Cerdán, abrió el proceso de preinscripción a todos los jóvenes que deseen estudiar el nivel medio superior y al mismo tiempo una carrera técnica orientada en actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales. Así lo informó el director de la institución, Jorge Alberto Vargas Romero, durante una demostración de las diferentes actividades que realizan en el Cebeta los alumnos y maestros a jóvenes de nivel secundaria. Durante la exposición, Vargas Romero destacó que el plan de estudios está diseñado para que el alumno obtenga una educación integral que le permita aprender técnicas de procesamiento de productos agropecuarios, manejo de especies pecuarias, así como técnicas agrícolas de producción. Todo esto, precisó, combinado con el desarrollo artístico y deportivo, que le permiten al joven, junto con lo antes mencionado, formarse con una educación de calidad que le permita poner en práctica todo lo aprendido en los módulos profesionales. Y complementamos lo que son las áreas culturales, tenemos bandas de guerra, tenemos rondalla, se va a implementar ahí un mariachi escolar, tenemos danza, club de danza y baile regional, y pues como ya les comenté, tenemos el área de pintura. Por último, el director de la institución hizo la invitación a los jóvenes que cursan el nivel secundario a visitar las instalaciones de la institución y observar el trabajo que se realiza. Pues invitamos a todos los jóvenes que estén cursando su secundaria del tercer año que se vengan a inscribir, les puedo garantizar que puede ser la mejor opción. Con edición de José Aguilar, informó para Antorcha TV, Elisa Luna.